Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia, aunque sea telemática. Durante esta etapa de COVID, la Concejalía de Educación ha hecho un gran esfuerzo económico y ha hecho un gran esfuerzo económico para la pandemia. Se han incrementado las ayudas y los medios humanos y materiales con motivo de la situación de la pandemia, con el claro objetivo de ayudar a las familias y a los escolares. En estos momentos son más de 109.000 euros los destinados a paliar los efectos de la crisis, con incrementos del 66% en materia, por ejemplo, en ayuda a las AMPAs para hacer extraescolares. Este dinero está destinado al apoyo y al esfuerzo educativo, actividades de inclusión social y actividades culturales, limpieza, etc. Las cuantías extraordinarias son aproximadamente 73.400 euros en subvención de la Consellería en actividades extraescolares. 15.700 en actuaciones socioeducativas destinadas al alumnado en situación de vulnerabilidad social durante los meses de julio a septiembre. Esto fue una subvención de diputación que recibió servicios sociales y peleamos para que pudiésemos utilizar parte para ayudar a ese alumnado en situación de riesgo. Se ha incrementado más de 45.000 euros por ahora en limpieza, que esto es una inversión en la salud directa del alumnado y, por supuesto, de las familias, sin contar con el servicio ordinario que ya se está pagando. Esto ya equipara al invertido en becas escolares en años anteriores. 10.000 euros en incremento de ayudas extraescolares en AMPAs, que ya las he nombrado, que tendrán un total de 25.000 euros. Otros 25.000 euros en ayuda al transporte universitario que, como consecuencia de esta pandemia, no podían seguir sufragando el gasto y se decidió que por el bien de las personas que no tienen medios para vivir allí y, o por cualquier otra cuestión, deben desplazarse a la universidad, pudiesen seguir haciéndolo mediante un convenio para este curso escolar. Esto hace un total de 169.000 euros aproximadamente. El dinero que se ha invertido de forma extraordinaria, no el ordinario que invertimos todos los años. El número de alumnados de infantil y primaria actualmente son alrededor de unos 3.084 alumnos. Esto haría una inversión extraordinaria de 55 euros por alumno. Por supuesto, como ya he dicho, no se ha tenido en cuenta en estas cifras el presupuesto general destinado a educación más el que aprobaremos para el año que viene. Lo que hemos hecho ha sido aumentar las ayudas a las familias para llegar a más de 3.000. Es importante aclarar al Partido Popular que hay formas de confundir a la ciudadanía, decir la verdad media o retorcerla de manera interesada, teniendo en cuenta que votaron a favor las modificaciones de crédito del jueves pasado y tanto han criticado en los medios de comunicación, no estarían tan en desacuerdo para si votaron a favor y tomaron esa decisión. También me gustaría remarcar, como datos relevantes, que son el partido político que más recortes ha hecho en sanidad y educación en la historia de nuestro país. Y, evidentemente, la falta de filantropía es un insulto. Es necesario también aclarar en materia de ayudas escolares que corresponde a la tramitación de una prestación económica por unidad familiar que se venía tramitando de manera presencial. Estamos hablando de unas 1.000 solicitudes presenciales. Perdón, no considero necesario recordarlo, pero ahora sí lo hago. Estamos en una nueva oleada de la pandemia de la COVID-19 y vivimos una crisis sanitaria mundial. En este caso, muchas personas se han dirigido a nuestro departamento en educación para explicarnos, como en otros años, como en años anteriores, para explicarnos que no tenían ni medios ni conocimientos para hacer la solicitud online. O sea, un porcentaje altísimo, por decir, prácticamente el total se hacía presencial. Todo esto formando colas y aglomeraciones, poniendo riesgo, por tanto, a los trabajadores del propio ayuntamiento, como a las familias y, por ende, a los niños. Y ese ha sido el principal motivo por el que se han tenido que aplazar las becas a principios del próximo año. Hay que pensar también que este año nos ha traído situaciones excepcionales y, por tanto, hay que actuar en consonancia. La respuesta para abordar la problemática en este sentido es cambiar el sistema para llegar más y mejor a las familias. Aumentar las partidas de otros conceptos y ayudas y mejorar los servicios de la concejalía, destinar refuerzos en materia de seguridad e higiene, atender las cuestiones puntuales y atender las cuestiones puntuales de la comunidad escolar. Y también replantearse las ayudas escolares, como lo vamos a hacer. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues incrementando las ayudas de esta partida, que valíe la situación socioeconómica de las familias menores de edad escolar, anticipando la convocatoria al principio de 2021 y no a finales de año, como se ha venido haciendo hasta ahora, lo que da la posibilidad y nos daría la posibilidad de establecer un plazo de solicitud de varios meses que haga factible y segura la atención presencial, estableciendo también nuevos servicios de asesoramiento y ayuda a la tramitación con herramientas como la cita previa, que evidentemente garanticen la seguridad e higiene del personal del ayuntamiento y de los solicitantes evitando las patrínicas aglomeraciones. En definitiva, pues seguir ayudando a las familias de escolares, vamos a incrementar las partidas, vamos a garantizar la seguridad e higiene, como nos exige la actual situación de pandemia mundial. Igual que hemos venido haciendo hasta ahora, y no nos gastamos menos dinero, sino que gastamos más y mejor. Mi trabajo, y esto es una opinión personal, pero no consiste en hacer titulares populistas, sino en gestionar de la mejor forma posible. mis departamentos y asegurar el progreso y el bienestar de la ciudadanía. Podré equivocarme, creo que nadie está libre de ello. Y puedo asegurar que se está trabajando mucho y muy duro con unas circunstancias que nunca antes se habían vivido y nada, hemos dado respuesta hasta ahora a las necesidades surgidas y seguiremos haciendo. Y con mi parte, si tenéis alguna pregunta. Elena. Ahí, espera. Nada, no, empieza a darle. No veo ninguno. Eso que ganas. Mira. No, mira, ve así, con ese fondo tan bonito que tiene. Ah, aquí estoy. Oye, a ver, has dicho que las ayudas no se suspenden, sino que se aplazan. Sí. Pero yo entiendo que se van a dar ayudas en 2021, pero no se dan en 2020. Se habrá cambiado por otras partidas, otras cuestiones, pero en 2020 no hay ayudas. Sí, 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 sí. Estas en concreto no. Están otras. Se ha modificado para poder, porque al final hay que ser realistas y en educación sabemos de otros años que se forman unas escuelas tremendas y unas aglomeraciones pues importantes y pues ponemos en riesgo la salud de todos los trabajadores y de las propias familias al final. Porque estas familias, sí que es verdad que suelen ser familias con pocos recursos y conocimientos para poder tramitar esto de forma telemática. Entonces, si lo solicitan unas mil personas, suelen venir unas dos o tres veces para rectificar algún dato o para poder hacer la solicitud adecuadamente. Entonces, pues el trasiego que lleva educación son unas tres mil personas. Pero, claro, a ver, cuando dices que para las próximas ayudas del 21 se va a habilitar un nuevo sistema de atención, se va a ampliar el plazo para evitar esas aglomeraciones, ¿todo eso no se podía ver en 2020? No, no, porque eso se tiene que tramitar dentro del 2020. Entonces, con los medios que teníamos y tal cual con la situación como la que teníamos, era imposible, era imposible. Sí, hemos intentado hacerlo de otra manera. Hemos intentado hacer, bueno, hemos intentado hacer muchas otras fórmulas, pero no nos ha sido posible. Entonces, decidimos, al final, hay que tomar las decisiones y decidimos reinventar esta forma de becas. Y en vez de solicitarla a final de año, hacerla a principio de año, ampliar el plazo, hacer una forma de cita previa y así poder atender a todo el mundo. Hola, Elena. Soy Pilar. Hola, Pilar. A ver, hay una cosa que no me ha quedado clara. Has dicho que esa partida que se aprobó en el pleno de esa modificación de créditos se ha ido a otro lugar, pero esa partida se ha dado de baja. O sea, esos 45.000 euros se han perdido. No, 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 que va, para nada. Esa partida, no, 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 no. Esa partida se utilizó de los 45.000 euros. 10.000 euros se incrementaron en las ayudas que se hacen a las AMPAs, en las actividades extracolares del curso anterior, que en este caso es para el curso anterior. Se ampliaron 10.000 euros y esos 30.000 euros se han hecho pagar facturas y medidas que se han tomado, pues, pues, que son extraordinarias por, al final, por la crisis sanitaria. Y tengo otra pregunta respecto a la forma de tramitación de las ayudas. Hay una cosa que no entiendo, a ver si me lo puedes explicar. Sí que se ha hecho la escolarización de los niños de forma telemática en toda la comunidad valenciana. Y aquí en Villena no se podría haber habilitado tanto en los centros escolares como en el ayuntamiento un ordenador para aquellas familias que no pudieran mediante cita previa y hacerlo telemático. Es lo que hemos solicitado también a informática una forma de tramitar todo este tipo de papeleo para la nueva, pero para este año no podíamos, no teníamos medios para hacerlo para allá, porque eso, al final, requiere de medios de los que no se disponían, evidentemente, para hacerlo ya. No sé si te he respondido. No, no me ha respondido mucho porque realmente estas ayudas están planteadas desde principio de año. Entonces, no entiendo cómo ahora, a final de año, se pone... Pero la solicitud no se hace a principio de año. No, ya lo sé, se pone entre comillas esta excusa y se quitan las ayudas escolares que tanto... No, no, no se quitan, no se quitan. Estoy diciendo que hemos pasado de invertir 45.000 euros en ayudas escolares a invertir hasta 110.000, bueno, 109.000 euros en ayudas escolares. Eso, si haces el cálculo, llegábamos antes a 1.000 familias y este año vamos a llegar a las 3.000 familias con más dinero. Entonces, es invertir de otra forma el dinero. Esas ayudas escolares que tú me estás diciendo no llegan directamente a las familias. Yo te estoy hablando de que estas ayudas sí llegan directamente a las familias. Hombre, actividades, por ejemplo, una actividad cuando se hace actividades inclusivas sí llega directamente a las familias. Al final, no es un dinero que tú tengas en el bolsillo, pero sí es dinero que se está invirtiendo en el alumnado. Al final, sí es dinero que se está invirtiendo. De hecho, se está invirtiendo mucho más dinero que otros años en las familias. Así que es verdad que este año a la que más lo siente soy yo porque hemos trabajado muchísimo para hacerlo, pero no ha podido ser. Entonces, decidimos que al año que viene se haría con más dinero y mucho antes para que esa ayuda al final sigan recibiendo la ayuda. Y se va a convocar a la Comisión de Ayudas Escolares y al Consejo Escolar para informar sobre toda la situación. Sí, en realidad sí que se va a convocar y el Consejo Escolar Municipal también. Lo que pasa es que consideramos que al principio de curso, como ya hemos sabido, ha sido muy complicado para todos los equipos directivos y pensamos que añadir más tareas podía ser un inconveniente. Entonces, decidimos dejarlo pasar por ahora y convocarlo. Una vez pasase un poco tiempo, todos los equipos directivos y el alumnado se habituase a la nueva forma de trabajar y convocarlo. Quizás haya sido, lo pensamos así, quizás sí que haya sido un fallo no haberlo convocado antes o no haberlo, puede ser, pero mira, una toma las decisiones con la mejor intención posible y al final, pues, cerrar eso en su mano. Y puede ser que lo tengamos, pero pensamos que hubiese sido, pues, al final un inconveniente en vez de una ventaja. Y, pues, eso. Otra pregunta, Elena. Sí. Me sorprende que toda esta explicación que se está dando ahora del nuevo planteamiento de las ayudas y tal no se diera durante el pleno del jueves cuando se debatió este asunto. Es decir, el día siguiente sacasteis un comunicado que hablaba de ese dinero extra para las AMPAs y es toda la explicación que se ha dado. Todo este argumento, ¿por qué no se presentó en el pleno? Pues, porque no lo consideramos. En realidad, fue una decisión que se tomó. Tú estás trabajando día a día y no pensamos que pudiese tener la trascendencia que realmente ha tenido, puesto que estamos trabajando mucho y muy duro y se está invirtiendo mucho dinero. Entonces, quizá haya sido un error no haberlo explicado en el pleno. Puede ser. Es posible. Pero, bueno, de todas maneras, se está explicando ahora y no es que... Puede sonar una excusa, pero es que no lo es, en realidad. O sea, se hizo con toda la buena intención posible para que no fuese, pues, perjudicar a las familias. Porque, al final, hacer algo y que lo hagas mal, más vale parar, replantearlo y hacerlo bien. Que creo que es lo más importante. Considero yo. Las cosas vienen hechas dos veces bien. Elena, buenos días. Soy Isma de Portada. Hola. Hola. Lo que te quería comentar es que, entonces, para el año que viene, en el presupuesto, habrá una partida de 110.000 euros para becas escolares. No, no. El dinero en los 110... Bueno, 109 es aproximado. Es el dinero extraordinario que llevamos hasta ahora gastado. No el ordinario que tenemos de las partidas que están destinadas a educación, sino de forma extraordinaria. Pues, limpieza, la subvención que acabamos de recibir y se va a implantar a lo largo de este año. En el incremento de las ayudas escolares, de actividades escolares. En el transporte universitario, que también es otra cosa que es impropio. No es del ayuntamiento, pero también se va a llevar a cabo como medida. No, eso no. Al año que viene tendremos presupuesto nuevo y esto no tiene nada que ver. Esto es el dinero que se ha gastado hasta ahora de forma extraordinaria. Pero sí que se plantea incrementar la partida de ayudas escolares directas. Sí, sí. Y se sabe más o menos en qué cuantía, o sea, en qué porcentaje el incremento o no? El porcentaje no te lo sé sacar. El incremento depende del dinero. A ver, yo he hecho una propuesta, pero en teoría no sé si se podrá sacar más o menos dinero. Pero si estábamos invirtiendo unos 45.000 euros, pues a lo mejor podemos llegar a sacar unos 63, unos 67. No lo sé, quizá más. No lo sé, estamos trabajando ahora los presupuestos. Entonces, al final es mover de unas partidas a otras y pues eso, trabajar en ello. Pero la propuesta está. Ahora, el dinero exacto no te lo sé decir, porque ya te digo estamos trabajando en eso. Pero sí, la propuesta es esa. Y un dato que no me ha quedado claro es cuánto dinero se va a invertir en transporte universitario. Unos 25.000 euros es el presupuesto que nos facilitó la cooperativa, la COPSE, ¿vale? Se nos presentó hace unas semanas la tesitura de que, pues a causa de la crisis de la COVID, el transporte que se estaba haciendo universitario, pues había muy poco alumnado que lo utilizaba. Entonces, no podían seguir sufragando este servicio. Entonces, claro, dejaban al alumnado que sí que lo estaba utilizando sin ese servicio. Entonces, se nos planteó si podíamos hacer esa inversión y finalmente sí que se puede hacer a través de un convenio. Bueno, junto con VIAR, VIAR pagaría el 10%, puesto que evidentemente el alumnado, el número de alumnado es infinitamente menor que el nuestro. Y sí que se iba a hacer esta inversión con la COPSE. Y el presupuesto eran, no recuerdo la cifra exacta, eran unos 27.000 o algo así. Y era el 10%, lo invertí a VIAR y nosotros el resto, que eran unos 25.000 euros aproximadamente. Elena, y sobre la pregunta que te formuló la portavoz de Ciudadanos respecto a los purificadores de cada aula, ¿se está estudiando la posibilidad de poder instalar eso en cada una de las aulas? Eso es un tema controvertido porque actualmente ya hay muchos estudios y hay muchos artículos que aseguran que eso realmente no es una solución ni elimina el riesgo de contagio de virus, al contrario. Se dice que se utilizan los purificadores de aire para poder cerrar las ventanas y está demostrado, hay muchos estudios que está plenamente demostrado que eso lo que hace es que te confíes porque consideras que el aire está limpio, cierras las ventanas y lo que haces es aumentar el riesgo de contagio. Entonces, realmente si la eficacia de estos aparatos estuviese demostrada y consellera nos dijese, oye mira, se necesita invertir en purificadores de aire, yo como ya dije, se haría, pero yo considero que es invertir un dineral tremendo porque aparte conllevan un coste de mantenimiento bastante importante y ya te digo, las autoridades sanitarias indican que esto es el último recurso que realmente conlleva muchísimo coste y que no tiene una eficacia comprobada para nada. Entonces, realmente si le consellería y le invasar nos dicen, oye mira, si funciona y si hay que invertir, si invertirá, pero realmente inventir en algo que sabemos y está demostrado que no funciona, me parecería tirar dinero, mal invertir el dinero realmente. Elena, tirar el dinero también es encender la calefacción y abrir la ventana en los coles, ¿no? Sí, pero también es cierto que los edificios están más calientes y los niños cuando entran están calentitos, al final son situaciones que no encienden la calefacción y se hielan todos, la enciendes un rato y la paz, que de hecho lo que se está haciendo hasta ahora es encender de lunes a domingo, ¿vale? Para que los fines de semana también, al final los edificios mantienen el calor, entonces se está encendiendo durante las primeras horas de la mañana y ya cuando, por suerte, aquí en Villena siempre sale el sol y hace mejor temperatura, como tienen las ventanas abiertas, hace mejor temperatura y no pasa tanto frío. Yo, de hecho, mi despacho la tengo abierta todo el día y me he traído una mantita para poder estar. ¡Gracias!